En el avión pues íbamos y ellos estaban enjochados. Porque en ese momento es que estaban en esa negociación de qué hacemos. Y esto es un error que comete. Yo creo que cometemos todo. O sea, tú piensas que tú eres el que lo hace todo. Y yo en un momento estuve molesto. Con un par de artistas de hoy en día tú los ves. Pero hay otros que compran sus temas. A otros productores y ellos me cuentan. Mira, a ver, este chamaco le mete. Este chamaco está duro. Y yo los escucho. Y hay algunos que les digo. Es una mierda. Va para otro. Me tienes que mamar el bicho. Y te voy a explicar por qué. Tú tienes que respetar a los que estuvieron antes que tú, cabrón. Porque esos tipos abrieron un camino. El camino que a ti hoy se te hace más fácil. Rasca bicho. De manera que te voy a decir esa vuelta. Así que respeta. Yo soy Molusco por si no me conoces. Estamos en Molusco TV. Gracias por estar ahí con nosotros todo el tiempo. Voy a entrevistar a un productor elite. De la industria de la música. De la música en general. Porque este pana puede producir lo que sea. Así que nada. Vamos a entrevistar hoy a Néstia y la mente maestra. No sin antes decirte. Quiero invitarte a una obra de teatro. Todos los que están en Puerto Rico. Se llama Adolescente. La obra. Es una comedia para toda la familia. Estoy cogiendo esta introducción para decirlo. Tú sabes que tengo con mis hijos el podcast de Adolescente. Todos los sábados a las 2 de la tarde subo aquí en Molusco TV. Pero nosotros estamos haciendo una obra de teatro. Y mucha gente me para en la calle. Mira Molusco. No puedo ir. Pues es que no tengo donde dejar los nenes. No. Es que es para eso. Para que puedas ir con tus hijos. Si tu hijo tiene 7, 8, 9, 10 años. Puedes ir. Relax. Lo bueno de esta comedia es que los adultos se van a reír. También los chamaquitos las van a entender y se van a reír. Y es bien divertida. Adolescente. La comedia. Una obra de teatro para toda la familia. Va a ser el 2, el 3, el 9. Y ya se abrió la nueva función. El 10. Ok. Ahora es 2, 3, 9 y 10 de septiembre. En Bellacete de Cagua. Boletos a la venta en Molusco.com. Molusco.com para boletos. Molusco.com para boletos. Y es para toda la familia. Para toda la familia. Para toda la familia. Para toda la familia. Independientemente de que estoy yo. Yo me sé comportar. Como muchas veces. Se los he demostrado. Así que no se lo pueden perder. Se van a morir de la risa. Ahí está en pantalla. El flyer y toda la vuelta. Adolescentes. La obra. La comedia para toda la familia. En Bellacete de Cagua. Y aquí está Neste. La mente maestra. ¡Por fin! Bueno, Neste. Muñeta. ¿Qué es la que hay, papito? Estoy tranquilo, hermano. Ya tú sabes. Pasando por un par de percances de salud. Pero vamos bien. ¿Qué tienes? Nada. Tenía una gastritis y un... Digo, tengo. Tú sabes. ¿Cosas de la edad? Cosas de la edad. Me veo de menos, pero soy de más. Tú empezaste bien, ¿no? De verdad. Pues fíjate, ¿no? ¿No? Tú sabes que lo que pasa es que yo estudié. Estudié. Hice un bachillerato. Y mis padres me decían, no, tienes que estudiar. Tienes que estudiar. Y yo, loco, por hacer música. Loco, por hacer música. Cuando terminé, trabajé seis años. Y después fue que entré en la música. Una parcarada. ¿Trabajaste? ¿Qué estudiaste? Estudié maestro de artes visuales, de dibujo, pintura y eso. Ah, que dibuja. Que de cierta manera la música es arte y obviamente todo eso como que va entrelazado, ¿no? Claro, sí. Muy bien. Y entonces, ¿trabajaste seis años en qué? Seis años de maestro de artes visuales, de kinder a tercero y de cuarto a sexto. ¿Y te gustaba? Sí, fíjate, con los nenes. El sistema es una loquera. Tú sabes cómo están los maestros y cómo los tratan. Claro. Pero estar con los nenes es una cosa, una chulería, de verdad. Qué nice, qué nice, qué nice. Entonces, ok. Estudia, o sea, que estamos hablando de que a qué edad arranca entonces a hacer música. Bueno, estaba, fíjate, no te sabría decir exactamente la edad, pero ya estaba como 20, 20 y pico, porque más o menos 21, 22, por ahí. O sea, empezar, o sea, estaba haciendo música, pero entrar en el negocio como tal y profesional, pues ya pasaron un par de añitos, ¿me entiendes? Aunque entrar en el negocio como tal no es tan fácil, porque al principio tú puedes entrar en el negocio, pero no entras en el negocio, te explico. Pienso yo, no sé, me puedes corregir, pero tú entras en el negocio y piensas que estás ganando dinero, pero cuando te das cuenta realmente de la cantidad de dinero que se puede hacer como productor incluso. No, y nosotros no sabíamos nada. O sea, yo cobraba mi dinerito de pistas y creía que estaba en las papas. ¿Cuánto dinero tú cobrabas por una pista en los inicios? Bueno, en los inicios trataba de cobrar y no me pagaban. Así era, tú sabes, tú hacías pistas y llegaban, o sea, llegaban, me acuerdo que para ese tiempo estaba Indio Pancho Cruz. Entonces, bueno, fíjate que eso, yo creo que ni los chamacitos se van a acordar porque hace mucho tiempo. Este, Baby Ranks, le hice música a Baby Ranks, a Divino, y para eso no lo cobré. Pero hay éxitos de ellos que pegaron y tú nunca cobraste la pista. Este, no sé si pegaron, porque para ese tiempo, tú sabes que se hacían los videos de tres canciones a la vez, así eran esos. Así que era un solo track. Exacto, pues así, en eso fue que más o menos comencé. Ok, ok, ok. Y nada, pues no cobré nada, pero nada, o sea, la experiencia, me ayudó mucho la experiencia. Después entré con, no sé si sabes, Yaire. Claro, Yaire. Con Yaire. Mozarrón. Hicimos un tema que, bueno, lo cantaron los muchachos, que estaba Joan y O'Neal, o sea, O'Neal no estaba, era Albert, Joan, O'Neal no había llegado todavía, Weeval y Alex, y entonces corrimos todo Puerto Rico, las fiestas patronales, cantando ese tema con ellas. ¿Cuál era ese tema? Este, me liberé, Remix. Ok. Hicimos una parte de reggaetón y entonces entrábamos en los, yo les di jockeaba y ellos entraban en los shows. ¿Quién es el primero que te da el break? El primero que me dio el break, eh, profesionalmente así de, 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 porque acuérdate, yo hacía música para mí, mi hermano, mis vecinos, nosotros cantábamos y hacíamos, yo había pistas. Sí, sí, esa es parte de la introducción, de cómo, de cómo te empiezas a aprender y, y a encontrarte, y a encontrar tu sonido. Sí, cuando llegué a casa de Luni, este, Yandel me dice, enséñame pistas, yo no tenía para ese tiempo, bueno, espera que le coja el truco al reggaetón, pero yo lo que hacía era rap. Y si me dio el break, este, Voltio fue el primero, yo creo, que me dio el break. ¿Voltio? Voltio. ¿Con qué tema? El bumper. ¿El bumper? El bumper. ¿Tú te estrenas con el bumper? Eso pegó cabronamente. Que Luni me dice, primero yo hice esa, fíjate cómo eran las cosas, yo venía. ¡Rompeme el bumper! Esa jodienda. ¡Qué caballo! Este, yo venía y daba clases, para ese tiempo yo todavía estaba dando clases, daba clases, me iba para el estudio de Luni, esperaba por una capela hasta las 1 de la mañana, regresaba a Barranquita, daba clases al otro día y por la tarde empezaba a hacer la pista. La hice, fui otra vez donde Luni, y Luni me dice, porque hice una pista y me dice, ¡Hacho, esa no me gusta! Yo, pues dale, te traigo otra mañana. Vuelvo otra vez y la otra que traje, esa fue la que... Esa fue la que salió. Esa fue la que salió. El bumper. El bumper. Qué duro. Y cuando viste, ¿cuánto te pagaron por esa pista? 1.600 pesos. ¿Es lo único que cobraste por ella? Sí, ahí. No, 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 después de ahí se empezó a organizar y se dividieron los splits y todo, y ahí cogí mi parte, y yo cobro de ese tema de BMI y todo. Ok, o sea que tú sigues cogiendo... Sí, sí. Porque ese tema es un... Sí, es un éxito. Sí, es un éxito. Donde quiera que tú lo pones, eso es un... Sí, y tiraron hasta unos gringos, este... ¿Cómo que se llaman ellos? Este... Tresix Mafia, no me acuerdo si eran Tresix Mafia. Unos americanos tiraron también. Qué duro. O Pitbull fue el que tiró ahí. ¿Pitbull? Yo no recuerdo, yo no recuerdo. Yo ni me acuerdo, pero sé que tiró Pitbull. Ok, arranca... Pitbull y Little Rock. Ajá. Pitbull y Little Rock. Little Rock se llamaba, ¿verdad? Ah, Little Rock, ok. Bueno, whatever. Pero hicieron un remix, es lo importante y tú sigues cobrando, que eso es lo más cabrón todavía. Eso es así, eso es lo más cabrón todavía. Eso es así, eso es lo más cabrón todavía. Obviamente siempre están vinculados con Wisin y Ander. Sí. Yo quiero que tú me cuentes cómo, para ti, el valor de Wisin y Ander para ti, lo importante que son en tu carrera, cómo llegan a tu vida, su fidelidad, sus momentos duros. ¿Por qué? Porque Wisin y Ander, una gran carrera, pero yo la divido en dos. Porque Wisin y Ander, y a ti te consta, no son dueños de la gran mayoría de sus éxitos. Ellos tuvieron que realmente reagruparse, organizarse, admitir que ese era el negocio y el acuerdo que hicimos en ese momento, que la persona se lleve su parte porque ese fue el negocio que hicimos y nosotros empezamos a comer de aquí en adelante. Yo estuve en el... cuando fuimos a hacer el tema de Romeo, este... Noche de Sexo, en el avión, pues íbamos y ellos estaban enjochados. Ellos, porque en ese momento es que estaban en esa negociación de qué hacemos, cómo hablamos con Yomi, porque no querían faltar el respeto, querían... O sea, ellos respetaban mucho a Yomi, qué hacemos, tú sabes. Y yo les preguntaba, yo estaba ajeno a todo eso. Dicen, pero ven acá, ¿qué? O sea, ¿qué pasó? Y Ander me explicó, mira, lo que pasa es esto y nos están ofreciendo esto. Y de verdad sentimos que la carrera de nosotros va a crecer aquí. Digo, papi, pues hablen claro. O sea, yo ahí no me puedo meter porque son de ustedes, pero entiendo yo que deben hablar claro. Y, mano, yo creo que eso fue lo que hicieron y de ahí para adelante. Claro, tuvieron que dar su... pero ellos con mucho gusto dieron lo que dieron. Y eso, pues, los catapultó. Pues ellos no paran. O sea, es que ellos, dacho, esos son los workaholics más grandes que yo he visto. Y de verdad, eso, o sea, no pensaron en el pasado. Díjalo, pero es que eso es mío, eso es mío. Dijeron, olvídate, esto se queda aquí, vamos para adelante ahora. Eso fueron... yo creo que esa es la mentalidad que siempre me ha gustado de ellos. Que ellos no miran hacia atrás. Dicen, papi, está bien, cometimos este error, vamos para adelante. Yo hice lo mismo con Looney. O sea, todo lo que yo hice con Looney está en una editora de Looney. O sea, pero yo lo veo como algo... O sea, yo me podría poner, no, vamos con un abogado, vamos a meterle, ¿entiende? Pero yo digo, oye, eso lo hice con él. Una oportunidad que me llegó, ¿verdad? Porque todo el género estaba en casa de Looney Tune. O sea, estaba todo el mundo, todo. Yo veía a Looney, a Yankee sentado haciendo este barrio fino, esperando a Looney. Veía a Zion y Leno, a todo el mundo. O sea, el género estaba ahí. El hecho de yo estar ahí me llevó a donde estoy ahora, tú sabes. Y eso es lo que hay que agradecer. Y claro, el negocio pudo haber hecho algo mejor. Pero entiendo que pues ya eso es pasado, vamos para adelante. Mano, y qué bueno que lo digas. Porque yo siempre creo que no siempre la persona con la que tú haces el negocio es la mala de la ecuación, es la mala de la película. Porque siempre no... Está, no, porque ese cabrón... No, pero es que lo que pasa es que tú estás basándose en un futuro que nadie sabía. Porque tú no sabías que tú ibas a ser un caballo haciendo pista, un caballo productor. Incluso el mismo Looney seguramente te contrata, porque lo más te gustó tu sonido, pero no sabías si tú ibas a dar el pie con bola. Claro. No, y lo primero que me dijo fue cuando yo llegué, aquí le damos esta canción a todos los productores. Estaba Nelly, estaba Tunes, no sé si Eliel también que iba mucho allí. Le vamos a dar la canción a todo el mundo. El que mejor le quede es el que va. Es una presión cabrona. Es una presión cabrona. ¿Él hacía eso? Él hacía eso. O sea, a todos los productores que él contrataba, el mejor que le quede la pista es a la que se va. Así mismo es. Es un estrés, pero horrible. Es un estrés. Lo que pasa es que no todo el mundo trabajaba. O sea, Tunes a veces quería hacerlas, a veces no. Eliel tenía su vuelta. Nelly tenía su vuelta. Eso yo aprovechaba. Yo digo, no, papi. Lo que me dieran, ¡pum, pam! Lo hacía todo. Ok, dentro del corío de Looney Tunes, cuando tú entraste en esa época, y no te olvides de la historia de Wisin Yander, porque me la tienes que contar. Sí, sí, lo vamos a eso. O sea, vamos con esa vuelta. Y porque, gracias a Dios, yo tengo buena retentiva, y mucha gente a veces me pone en los comentarios, me era molo, pero espérate. No, no, vamos para Wisin Yander, que es muy interesante esa historia. Pero ya que estoy en el momento que te contrata Looney, en el estudio de Looney Tunes, y que me dices que obviamente, en la cartera de Looney Tunes, hay unos éxitos que tú creaste, pero es parte del acuerdo. ¿Cuáles son esos éxitos? Guau, está Mírame. Mírame, mírame. No la hice solo, obvio. Yo la empecé, y después hay muchos sonidos míos, y después Nelly la terminó. Es Yankee. Sí, eso es con Yankee, y yo creo que hay una versión con Tego también, Tego y Yankee. ¿Pero salió? Sí, yo creo que salió. ¿Sí? Sí, yo creo que salió. Sí, sí, es que son cosas caras que, tú sabes, este, ¿qué más diablos? Es que tengo varias, tengo, guau, no, así es de acordarme del disco de Pal Mundo, este, creo que era algo de béisbol, este, la canción ahora, era, hablaba de béisbol, no me acuerdo ni cómo se llamaba. Ok. Este, fuera de base, fuera de base. Ok. Esa es mía, este, de My Flow 2, tengo la de Tony Dice, la de Tony Dice es mía, este, guau, tengo este, la de Yagaimaki, Yagaimaki era, sí, Yagaimaki, que era Tortura, Tortura, esa es mía, este, guau. Es un palo de Tortura. Te puedo seguir diciendo par de ellas, porque es que tengo que acordarme, ahora llevo tanto tiempo que, pero sí, si hay mucho temita que, que pues yo hice y que, obvio, no es solo, porque Luny también le metía su, su torque, este, o sea, no eran cosas que uno hacía completamente solo, pero, pero las melodías eran casi todas. Pero me parece inteligente de tu parte, es que reconozcas, que independientemente de que no ganes la cantidad de dinero, que seguramente gana Luny por esos temas, pero fue el tipo que te firmó, y te puso en su plataforma, y te dio visibilidad, y si no te llega la oportunidad, tú no conoces a toda la cantidad de gente que tú conociste, y que hoy, a quien hoy tú le sigues produciendo. Y no, y esto es un error que comete, yo creo que cometemos todo, o sea, tú piensas que tú eres el que lo hace todo, y yo en un momento estuve molesto con Luny, o sea, porque yo decía, diablo, mano, pero tú sabes, o sea, yo hice el disco de pistas, y me dio tanto nada más, o sea, hay cosas que uno dice, diablo, y uno se siente, pero después en el tiempo tú haces, bueno, en verdad, si no hubiese estado ahí, no llegaba a donde estoy, ¿me entiendes? Y, y pues uno tiene que reconocer, hay que reconocer, y seguir para adelante. Reconocer y agradecer. Y agradecer. Hay muy poco, hay mucho más agradecer. Que lo vi en el, en el, en lo de Tiny, estuvimos allí juntos, ajá. Y, mano, tú sabes, todo tranquilo, y todo, me alegra, me alegra mucho que, que, que pues, que haber tenido esa oportunidad de estar allí. Qué bueno, qué bueno. Ok, vamos a la historia de Wisin Yandel. Sí, de Wisin Yandel. Lo importante es que para ti Wisin Yandel, ¿cómo los conoces? ¿Cómo escuchas con ellos? Mano, yo cuando los conocí, si supieras que, que yo no me moría mucho hablar, trabajar con ellos, o sea, no era que yo, wow, yo quiero trabajar con Wisin Yandel, porque había tanto artista, o sea, tú tenías a un Yankee, tú tenías a un Tego, tú tenías tanta gente, y a Gaimaki, para ese tiempo estaban duros también. Han prendido, Habían un montón de artistas, y no era que yo quería, o sea, yo quiero trabajar con Wisin Yandel Full, o sea, y esos eran los nenes lindos de Luni, Luni siempre decía, esos son los nenes lindos míos, esos nenes, me encanta trabajar con ellos. Pero llegó un momento dado, en que, no sé si es que había tanto y tanto trabajo, en casa de Luni, que, como yo tenía mi esquinita, en Barranquita, pues, empezaron a llegar artistas, a mi estudio, pues decían, coño, esto está lleno, casa de Luni, vamos para Cacenesti, y allí pues, mato todo, y no tengo que estar con el revoluto, estar peleando con la gente, por el estudio. Ok, pero vas a Barranquita, y esto es para la gente que vive fuera de Puerto Rico. Una hora y media. Es hora y media de la capital. Hora y media. Hora y media de la capital. Y cuesta, porque es un campo. Eso es así. Porque tú nunca has querido irte, venirte para acá, para la ciudad. A mí me gusta, me gusta el centro. Tiene sus desventajas, pero tiene sus ventajas. Y eso fue una ventaja, cuando ellos llegaron, me acuerdo, la primera vez llegó, estaban llegando muchos artistas, y yo estaba en los bajos de mi mamá, de casa de mami. Y mi hermano, el que trabaja en la autoridad, digo, ahora es Luma, él es uno de los jefes allí. Para ese tiempo estaba estudiando. Dilo bajito eso, que también no lo hagas ahí, por favor, porque no te va a convenir esa vuelta ahora mismo a mí, va. ¿Entiendes lo que yo te estoy diciendo? Lo sabemos, lo sabemos. Y no, papito, ya no es tu hermano. Sí, hermano, porque, tío, qué pasa. Pero, él tenía que levantar a las cuatro y pico de la mañana, porque él estudiaba, él es ingeniero eléctrico. Y, llegaban, yo decía, bueno, tengo que trabajar hasta esta cierta hora. No puedo trabajar después de aquí, porque el hombre no va a dormir. Y la cama de él estaba aquí, mi estudio estaba cerca, súper cerca. y llega a Lessie y Fido sin decir nada. Llegaron como a las nueve de la noche o diez de la noche. Yo dije, papi, esa es la hora que trabajan los cantantes, papi, por cierto, porque la gente se entiende, papi, no es tu hermano durmiendo. Y yo le dije, papi, como mismo llegaron, se tiene que ir. Pa' Barranquita, cabrón, pa' de nuevo, pa' la, pa' la, pa' el carajo. Se tiene que ir otra vez, porque no puedo trabajar. Chico, chico, no puedo. El hermano mío se levanta a las cuatro de la mañana, brother, no puedo. Y tú con cuatro cabras en el estudio ahí. Una cosa brutal. Pero, o sea, todo el que tenía que subir tenía que avisar, oye, voy, y tenía que venir temprano. Ok, ok. Entonces, no, no tenía, o sea, habían tantos artistas que tú, o sea, no te ilusionaba mucho trabajar con Wisin y Ander. No me ilusionaba tanto hasta que, hasta que empecé a trabajar con ellos. Cuando, yo creo que el primero que llegó fue Wisin. Wisin llegó a mi estudio y yo creo que ahí hicimos fue W. Fue W. Esa fue, yo creo que la primera, que hicimos, que si no, no recuerdo. Y, mano, quedó enchulado del tema, ¿no? Ahí yo creo que llamó a Yandel, Yandel, tenemos que subir, tenemos que meterle. Sube Yandel y yo creo que después hicimos pidiendo calor, pidiendo calor. Y ahí dijeron, no, papi, vamos a hacer, vamos a hacer este, los vaqueros aquí. Ahí hicimos este. Los vaqueros. Los vaqueros. Esta historia, corillo, en Barranquita, los vaqueros. Los vaqueros. No tiene ni sentido. Y si supieran, no, no, no. Los vaqueros de Barranquita. Los vaqueros de Barranquita no tienen ni sentido. No, y si supieran cómo grababan. O sea, yo tenía, yo tenía en un pedazo, o sea, un cantito como este estudio, así más o menos, pero ahí yo tenía todo, mi computadora y todo. Y más al ladito, más pequeño, estaba el que grababa, que era el nazi para ese tiempo. y yo le puse, le hicimos una cabina que, olvídate, no había aire acondicionado de esa cabina. Ok. El artista tenía que quitarse la camisa y si iba a grabar mucho rato, papi, ibas a sudar. Y ahí, ahí tenían que grabar. Me acuerdo cuando hicimos este, Nadie como tú, Nadie como tú, que estaba Don Omar, Don Omar tuvo que quitarse la camisa, meterse ahí dentro. Y decía, diálogo, esto es un sauna aquí. Pero así. Pero se quitó la camisa cuando estaba gordito en aquella época. No me acuerdo con él. No, para ese tiempo yo lo que estaba. Ya estaba chéy, ya estaba en chéy, yo estaba en chéy, porque hubo una época en chéy. Siempre hay uno, los artistas siempre les pasa, mano. Exacto, exacto. Eso de estar trabajando de noche y eso jode. Pero, es cabrón porque ahora mismo yo, obviamente hice mi asignación para hacer esta entrevista y obviamente veo tu contenido que tienes en tu canal de YouTube que me parece bien interesante como educando a los productores del futuro, a las nuevas generaciones, cómo se hacen los temas. Tú profundiza, que yo invito a la gente que entre y cache el contenido en su canal de YouTube porque está bien cabrón. Pero entonces de repente vemos tu estudio de hoy. Sí. Cabrón, quiero que me cuentes y lo de cabrón es con cariño, ¿no? Sí, sí, tranquilo. Con cariño. Pero, tú me cuentas y me narras cómo grababas todas las canciones como hicían del Don Omar sin camisa, sudaban, que tuviste que ir a Alexis y Fido a la área metropolitana porque tu hermano tenía que dormir. Que llegó un momento en que se llenó eso de cucarachas. ¿De cucarachas? Tuve que echarle un líquido ahí para sacar todas esas cucarachas porque es que era un sitio que lo hicimos mi papá y yo que en paz descanse, papi. Yo dije, papi, no quiero ir a Nueva York, voy a hacer este estudio. Y lo hicimos, o sea, yo no sabía nada de hacer estudio. Le metimos este panel decorativo, olvídate, pero era bloque. Y por ahí se metían esas cucarachas, yo tenía que meterle, olvídate, un revolú. Ok, pues vamos a añadirle las cucarachas entonces también a la ecuación de la pregunta que estaba haciendo. Añádele las cucarachas, añádele que quítate la cabeza, añádele el calor, añádele que llegaba a las nueve de la noche y no te podía atender. ¿Cómo? Barranquita también. Barranquita, cabrón, Barranquita. Lejos, incómodo. Lejos, con calor, no hay aire, mi hermano está durmiendo, qué bien es esta. Así es. Yo, obviamente, claramente estamos viendo cómo estos tipos tuvieron la visión de que tú eras un caballo productor porque para resistir todas estas limitaciones es duro. Pero de repente, cuando tuve este estudio de hoy, tuve todo lo que has logrado durante todos estos años, ¿cómo tú piensas en eso? Tacho, se siente brutal porque es que, ¿sabes? Claro, no es que mejora la calidad full de todas las cosas, mejora sus cosas, pero la creatividad tuya siempre ha estado ahí. ¿Sabes? Lo que yo hice en ese tiempo lo hice con pocos recursos, pero cuando lo escucho hoy en día, digo, diablo, mano, yo hice esto. O sea, está cabrón, con lo poco que había. Con lo hiciste a los vaqueros con cero recursos. Bien brutal. Un palo de dientes, un disco para que sepan. Y entonces, ve la obra con todos los recursos que hay y tú dices, guau, mano, tú sabes, no se compara. O sea, yo puedo hacer cosas, pero lo que tuve que hacer en ese tiempo y lo que se logró hacer no se va a comparar jamás y nunca con lo que estamos haciendo. O sea, hoy en día, con todos los recursos que hay, Sé que no extrañas los sonidos de antes, pero extrañas cómo se trabajaba antes. Sí, sí, se extraña. Primero, porque había más contacto con el artista. Hoy en día, pues sí lo hay si tienes si tienes el artista al lado, pero ahora tú puedes enviarle y tienes compositores. Para ese tiempo, todos esos artistas que escribían sus canciones. O sea, estamos hablando de que Yandel se sienta en una esquina y escribe ese coro. Huizín escribe su chantón, que hoy en día todavía lo escribe. Pero hoy en día, muchos artistas compran temas, ¿entiendes? Pero para ese tiempo no. O sea, tú llegabas a un tego, cuando yo trabajé con tego, también está duro, porque el tego, tú te sientas, él está, escribe que te escribe y cuando de momento te tira todo lo que escribió, te dice, vete para el carajo, tú sabes. Tipo, está duro. O sea, y eso, con un par de artistas de hoy en día, tú lo ves, pero hay otros que compran sus temas, ¿entiendes? Porque obvio, el negocio está así ahora. O sea, no podemos culparlo. Porque el mismo Yandel ahora mismo me dice, papi, es que ya yo no puedo estar todo el día en el estudio. O sea, yo tengo cosas que hacer. So, tengo que comprar temas. A veces escribe algo, a veces, ¿me entiendes? Pero ahora tiene que comprar temas porque la cosa es así ahora. Sí, bueno, yo lo puedo entender porque también me tengo que mostrar un avión, tengo presentaciones, tengo shows, no puedo estar. Y también llega el momento, cabrón, tú eres Yandel. Claro, ya lo puede hacer. No, cabrón, ya. Ah, entiendo lo que yo te estoy diciendo. Al principio hay que escribir, porque esos son temas que realmente te viene un cheque toda la vida. Claro. Realmente cada tema yo lo catalogo como si fuera una propiedad. Sí, así mismo es. Eso es una propiedad que te va a dar de comer toda la vida porque la propiedad de, o sea, realmente en el negocio, si tú quieres realmente hacer una buena inversión, pues compra casa. Sí. ¿Entiendes? Que yo estoy aborrecido. ¿Estás aborrecido de qué? Tengo, tengo casa y estoy vendiendo a lo que no quiero saber de casa. ¿En serio? Yo sé que eso es una... Este cerca, cerca, sí, cerca de ahí. Cerca. Pero imagínate quién quiere un Airbnb para allá arriba. No, no, no es Airbnb. Ah, pero sí quiero hacer el Airbnb. Hay más dinero ahí. Funciona, funciona, funciona. Tacho, papi, ya tiene, ¿eh? No. Te cogí. Tienes, tienes. Bueno, tengo uno, tengo uno. Tengo uno, tengo uno. Tacho, papi, no se compara. No se compara. Sí, sí, pero el mismo es área metro. Sí, el mejor, el mejor. Luis Guillander, Don Omar, Teo Carlerón, van a tu estudio. ¿En qué momento tu estudio empecé a evolucionar? Pacho, bro, tú dices de equipo. De equipo y eso, tú sabes, el calor, se van las cucarachas, las mudaste. no, cuando compré casa, cuando hicimos los extraterrestres, este, esto estuvo brutal, hermano. Los extraterrestres, tú lo hiciste también en el campo. Sí, sí, no, ese no fuimos al área metro, ese no fuimos al estudio de equipos. Tenía más sentido hacerlo en el campo los extraterrestres que en el área metro. ¿No entiendes lo que te estoy diciendo tú? Sí, pero parte se hizo en el campo, pero ahí Wisin tuvo la visión, ahí trajo a Marioso para mezclar, este, porque dijo, tenemos que entrar en lo más profesional, ya se trabaja de esta manera, tenemos, necesitamos a alguien que mezcle, necesitamos un estudio, pues, caro, y en ese tiempo cogimos el estudio de Kikultado, que es un tipo que se graduó de Berkeley, con este, tiene un súper estudio, y nos mudamos todos. Yo me llevé todos mis pianos, pues yo tenía siempre pianos, yo me llevé todos esos pianos para allá, monté mi estudio en una esquinita, y ellos grababan, yo trabajaba mis pistas allí, grababan, y yo tenía que bajar de Barranquita todos los días, y a veces a las 3 de la mañana, me acuerdo si ese movimiento, yo me quedé haciendo la pista, todo el mundo se fue, yo no me di cuenta, a las 3 de la mañana, bueno, mi esposa me dio una pelea brutal, porque mira, tú no llamas, tú no escribes, pero es que tú te quedas en un trance, o sea, tú te quedas ahí, yo de momento miro, diablo, esto es oscuro, no hay nadie aquí, me voy. ¿Y a llamar a qué? Bien brutal. ¿Vas a llamar para qué? Muchas veces vas a llamar y decir, hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Sí, pero acuérdate que a las 3 de la mañana, que estás haciendo, no le ha pasado nada. Hay que llamar, hay que llamar por el bien de tu vida, hay que llamar por el bien de tu vida. claro que sí. Entonces, pues, hicimos eso ahí, mientras estábamos haciendo eso ahí, yo había comprado esa casa, que esa casa, mientras estábamos trabajando o algo, no me acuerdo qué, Wisin estaba grabando, y el dueño de esa casa, llegó a mi estudio, me dijo, vente, para que veas la casa, que te la voy a vender, porque mi papá le había dicho, mira, si te da con perder la casa, se la das al nene mío, cuando entramos a la casa, Wisin me dice, si no la compras tú, la compro yo cash, y yo, porque la casa en verdad se veía bonita, tenía el área que, yo dije, tía, lo equipa los estudios, todo, entonces, pues yo dije, no, tranquilo, ahí me llegó el cheque de, de, de adelanto, de regalía, y compré, no la compré cash, pero adelanté para la casa, que bueno, y mano, tú sabes, lo mejor que hice, y ahí estás todavía, ahí estoy todavía, y ahí es donde haces tus videos, ahí es donde hago todo, eso está bien ready ahí, tengo todo, pero si te espero bien al día, caballo, lo puse al día, me falta comprar todo esto, sí, papi, sí, porque haciendo los videítos, pues estoy, no, pero se ven bien, yo te puedo, oye, espérate, no, 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 estamos bien, estamos bien, no te subestimo, visualmente, lo que yo veo es cabrón, muchas veces lo que pasa es que siempre vemos o no, pero yo lo que veo es duro, no, no, vamos bien, vamos bien, una lucecita que otra, pero una cosa de nada, pero empecé como que, diablo, el audio, o sea, empecé, pero tengo que arreglar esto, tengo que arreglar lo otro, pero ya estamos bastante bien, tengo un amigo mío que nos graba, ok, y tú sabes, pero primero, primero estaba haciendo yo solo, yo ponía la cámara ahí, le daba, vamos, y sabes, todo solo, estamos, yo soy de los que pienso que, uno sigue cumpliendo años, y yo pienso que la gente que envejece, pues sí, envejecemos físicamente, claro que envejecemos físicamente, obvio, se nota, pero yo creo que la gente empieza a envejecer cuando, cuando, cuando deciden no seguir aprendiendo, y, y, no adaptándose a la evolución, no adaptándose a las tendencias, cuando, eso pasa, tú empiezas a envejecer, no tan solo físicamente, sino a nivel de tu cerebro, y de la manera de pensar, yo te he visto, que has hecho temas recientemente, con gente de la nueva, ¿te acuerdas que tú me entrevistaste, y para ese tiempo, todavía no, no, tú estabas, y estabas como reacio, también de cierta manera, yo, y para eso, para ahí, para ahí es donde vamos, porque en ese podcast donde yo te entrevisté, que fue virtual, en el momento de la pandemia, yo te veía reacio, a las nuevas tendencias, en aquel momento, no estaba la nueva, nueva que está hoy, con la que ya tú estás grabando, sí, este, uno, dime por qué estabas, reacio, dos, porque entonces, aceptas los nuevos sonidos, porque, si es reggaetón activa, pero hay un nuevo sonido, caballo, que los chamaquitos, que están equiqueando con él, hay que entenderlo ahora, no es, ok, si uno siente, que hay mucha gente, que le encanta el reggaetón de los 2000, pero el reggaetón de los 2000, ya está hecho, la juventud, es la que está en las redes sociales, la juventud, es la que está todos los días, escuchando Spotify, viendo YouTube, entonces, qué pasa, que si tú, quieres cachar a esa juventud, tienes que entrar en los nuevos sonidos, porque los chamaquitos, están en otras, no están en lo mismo, que nosotros estábamos, ¿entiendes? ¿Pero ese era tu pensamiento cuando hablaste conmigo? Al principio no, al principio decía, es que después de haber trabajado con un Tego, con un Don Omar, con un Wisin Yandel, me cuesta trabajo, escuchar a estos chamaquitos, y decir que están duros, ¿entiendes? Eso era, ¿sabes lo que yo pensaba? Pues yo decía, diablo, ¿sabes? Después de haber visto un Tego en mi estudio, está cabrón, ¿sabes? Pero eso me lo pensabas porque, vamos a estudiar, quiero llegar, ¿me lo pensabas por qué? Porque te, por lo que escuchaba, pero te rehusabas, te negabas a que, hubiera una nueva generación metiéndole, y que ya los de antes, no estaban tan duros, o simplemente ya envejecieron un poco, y están ya ahí retiradas. No tanto eso, sentía que, todavía hay veces que siento lo mismo, que hay veces, hay canciones que yo digo, ¿entiendes? Que tú dices, este, o sea, no hay, el negocio ha cambiado tanto, que ya la música no es lo más importante, entonces para nuestra época, teníamos que hacer un hit, ¿sabes? Tenía que hacer un hit, porque es que si no, no ibas a pegarte. Hoy en día, pues ya, tú lo sabes, hay otras cosas que son más importantes que la música. Es triste. Es triste, pero así está la cosa. Entonces, ¿qué pasa? Que yo veía, y se lo decía ahorita aquí al hombre, que le decía, cuando entró el Spotify, yo venía y veía una canción que no decía nada, que yo decía, diablo, está a primer lugar, y entonces esta canción que está acá abajo, que es de un artista que está, que es mucho mejor artista, y está acá abajo, ¿qué está pasando? Pero entonces ahí empecé a entender que si los algoritmos, que si él tiene que estar trabajando sus redes sociales, que si tiene que haber una historia detrás, que entonces ahí yo dije, ok, pues entonces ya esto cambió, y eso es lo que me costaba a mí. No tanto por el talento que pudiera tener el artista, pero también era que no estaba al lado del artista, porque yo no había trabajado con artistas nuevos, ¿me entiendes? Era bien poco lo que había hecho. Entonces empecé a traer a esos artistas nuevos al estudio, porque recluté a mi ingeniero, que es Agnes, recluté a otros productores, y ellos me cuentan, mira, este chamaco le mete, este chamaco está duro, y yo los escucho, y hay algunos que les digo, es una mierda, vamos para otro. A veces digo eso, pero... Pero está bien, pero ese eres tú. Ese soy yo, ese es mi, o sea, obvio, es lo que yo pienso, pero empecé a traerlo, y empecé a ver que sí hay gente con talento, o sea, que de verdad es en otra, pero tienen talento. Ahí es donde entra Omar Kors, cuando él llegó, yo no lo conocía, yo no conocía a Omar Kors, o sea, el que me dijo fue, porque el que lo fotó... No llegó de la nada, o sea, no llegó de la nada, espérate, déjame aclarar a este estúpido que estoy haciendo. Lleva tiempo, pero... Lleva metiéndolo un rato, pero llegó a nuestros oídos de la nada. O sea, lo empezamos a ver, pero de este tipo, ¿quién carajo está? Todo el mundo está quiciendo con el chamaco, yo rápido me voy a ir por mi hijo, papi, este chamaco está duro, y trabajador como... Muy trabajador. Entonces, el que lo fotografía es de Barranquita, que es un muchachito que es bien humilde, bien bueno. por eso lo grabaste, ya sé. Entonces, él me llama, sí, él me llama, él me llama y me dice, mira, este, Omar quiere subir, pero ¿qué Omar? ¿Entiendes? Yo no sabía que Omar. No, Omar Kors. Y entonces, yo empiezo a preguntar a los muchachos, mira, ¿qué es Omar Kors? Y me dice, papi, el chamaquito va bien, el chamaquito está duro. Digo, pues dale, dile que suba. Y sube, y me graba dos temas allí. Y yo digo, coño, este chamaco, ¿sabes? Solo, se siente en una esquina, lo escribe, y entonces tiene un estilo propio diferente. Y yo, coño, este chamaquito me mete. Entonces, el tema se queda ahí en el estudio, porque yo digo, no sé lo que él va a hacer, porque, o sea, no hablamos, pero no tanto. Y se queda en el estudio meses y meses. Y yo digo, diablo, ¿pero qué el chamaquito va a hacer con este tema? Y Ander me dice, mira, vamos, hay que sacar algo, vamos a sacar algo. Yo le digo, bueno, pues yo no sé qué va a hacer este chamaquito con este tema. Y le envío el tema, mira, tengo este tema aquí. Y me dice, ven acá, es el chamaquito de Trio 5. Y yo, sí, oye, bien, no me dice nada. Como al uno o dos días después, me envía el grabado. Y yo, aquí fue. Y me dice, papi, me encanta el tema. Dile al chamaquito que lo vamos a sacar. Y ya me vio el chamaquito. Y papi, Yandel se montó. ¿Qué? ¿Entiendes? Entonces, de ahí salió todo. Pero, tú sabes, el ver esa, porque eso lo escribió él todo completo. O sea, Marco lo escribió todo. Ese talento es el que estoy viendo en par de chamaquitos que han venido, porque han venido dos o tres. Y no son todos, pero hay algunos que tú dices, diablo, chamaquito tiene. Y ahí es donde estoy empezando a respetar bien duro la generación nueva. Claro, sigue existiendo esto de que hay chamaquitos que le meten duro y que no están en nada por el mero hecho de que no son buenos en redes sociales, de que no son, o sea, que no llaman la atención. Y pues tiene que haber un paquete completo, ¿me entiendes? Para que el chamaquito pues crezca. Pero a John Mico, a John Mico yo la vi hace tiempo en algo de los Grammy. Estaba Caleb Calloway, estaba Angelito, y yo la senté porque yo la había escuchado cuando escuché. Yo creo que ella ya había sacado el lipi. Y le dije, Mico, esta chamaquita, o sea, y se lo dije a ella en la cara. Está hablando de la canción Juego, ¿verdad? Sí, esa fue Juego, pero ahora de John Mico. Obviamente esta es la otra, claro. Sí, pero de John Mico, de John Mico, cuando la conocí, cuando la conocí, se lo dije, le dije, tú tienes algo y tú vas para, o sea, te lo puede decir ella yo creo, porque yo se lo dije en algo de los Grammy, le dije, tú tienes algo y yo sé que te vas a dar una pegada, cabrona. Lo que tiene John Mico es que tiene una personalidad que las nuevas generaciones cachan con ella, porque ella es full nuevas generaciones. Tú ves a John Mico, yo veo a John Mico y veo un montón de muchachas que son así. Eso es así. Y un montón de chamacos que te parecen que tienen ese mismo estilo, ¿entiendes? Que hablan como ella, que tienen su personalidad. Y musicalmente se distingue. Sí, y ese es el sonido que yo te estoy hablando. Eso es lo que está. Que seguramente yo no quiqueo con muchas de esas canciones, hay otras que sí. Yo escucho de todo, lo que pasa es que hay algunas que digo, wow, sí, y otras digo, pues, no, todavía no. Yo creo que es como todo. Pero, pero fíjate, la historia de, específicamente Omar Kortz, te da una clase de galleta en la cara y te voy a explicar por qué. Choco, ¿qué? Porque, y esto es para todos nosotros. Sí. Que, mientras tú pensabas que había muchos de la nueva que son unas mierdas, este chamaquito, no dudo de una cuando le dije, mira, sube para el estudio en este. Y cuando le envía, mira que Yandel se montó. En ambas, no, el tipo no subió, escribió, grabó, que hubo una emoción. O sea, que hay un respeto de parte de un chamaquito, que hay muchos chamacos que no respetan tampoco a la vieja. Eso es verdad. Y eso es una verdad. Y a mí que me mame el bicho, que no respete a la vieja. Y eso es algo. Me tienes que mamar el bicho, y te voy a explicar por qué. Tú tienes que respetar a los que tuvieron antes que tú, cabrón, porque esos tipos abrieron un camino, el camino que a ti hoy se te hace más fácil, rasca bicho. Mano, te voy a decir esa vuelta, así que respeta. Pero de igual manera, nosotros, tenemos que respetar a la nueva, porque son los que vienen, son los sucesores. Y tenemos también que darle la visibilidad, y el respeto, y también la oportunidad, y también incluso hasta aconsejarlos. Porque, mano, los chamaquitos de hoy, hay que darle el apoyo. Nosotros no podemos como, porque nos comportamos, nosotros como cuarentones, nos comportamos, ¿sabes cómo? Como cuando nosotros tenemos veintipico, y habían cuarentones que jodían con nosotros. Así mismo es. Entonces no podemos hacer lo que nos encojonábamos cuando tenemos veinte. Así mismo es. Y esto ha cambiado. O sea, tú no puedes pensar que la fórmula de los dos mil va a funcionar ahora. O sea, la fórmula que se hacía allá, no funciona ahora. Entonces, tienes que aprender el juego de ahora. Porque esto es un negocio, a última hora, empieza como algo creativo, pero después se convierte en un negocio. Y, y mano, me han dado como que, bueno, es la nueva. Ahora mismo el Davey me tiró para subir, y bueno, que suba, y vamos a ver qué es lo que hay, vamos a trabajar. Y lo bueno es que se combina eso de lo viejo con lo nuevo, porque yo no suelto mi sonido, ¿me entiendes? El sandungueo de lo viejo yo lo tengo. Y se nota. Pero siempre mezclo con cosas de ahora, la nueva. Entonces, algo que sucedió en el video de juego, estamos hablando de Omar Cori y Yandel, este, mano, me encantó ver esa, porque Yandel, tú sabes cómo es Yandel, hermano, Yandel es bien dado a todo el mundo. Y cogía a Omar Cori y decía, mano, ¿sabes? Haz esto, haz esto otro. No tanto en el video, sino en cuestiones de negocio y cosas. Mano, haz esto, haz lo otro. Y decía, mira, has ido a Colombia, ¿no? Hacho, cuando vaya a esto, ¿sabes? Es, eso es lo que yo quisiera cultivar. Cuando me siento hacer un disco o algo, siento que eso es lo que debo hacer. Coger estas leyendas, unirlas con, con, con la nueva generación y que pase eso. Porque, si la nueva generación tiene muchas cosas a favor, pero hay experiencias que los viejos te pueden decir, coño, tú sabes, esto así, esto no, entiende, hay cositas. Porque acuérdate que en el negocio hay, pero, por ejemplo, que hayan ido a un país y le hayas pasado tal cosa, o sea, todas esas cosas en el negocio no las vas a, no las vas a, tienes que ir y saber. Sí, porque también, obviamente reconozco que hay chamacos que piensan que se las saben todas. Y que no quieren escuchar el concepto. Es la edad, es la edad también. Es la edad. Y tuvimos esa edad. Sí. Pero, yo no recuerdo si yo era así de terco, esa edad. yo realmente, yo estaba bien dispuesto a escuchar a todo el mundo que me diera consejo. Yo estaba en las de aprender. Yo estaba en las de aprender también, pero tú sabes qué, di pasos, llegué a dar uno que otro pasito que por poco me lleva a cosas que, o sea, llegué una vez a un, porque yo estaba trabajando, estaba trabajando en música, pero había gente que hay cerca. Y, y me llegué a un sitio y un amigo mío me dice, no, quédate aquí en el, quédate aquí en el, estábamos en una plaza, quédate aquí. Y de momento baja, baja otro, tiroteando a otro. Yo digo, si nosotros llegábamos a subir en ese momento, quién sabe si uno de esos tiros nos salió a nosotros. Desde ese día, yo no volví nunca más a ese sitio. Pero uno iba como si nada, ¿me entiendes? Y entonces uno no piensa, juventud al fin, que esas cosas te van a pasar. Definitivo. Y pasaron más cosas, pero tú sabes, este, uno es la juventud, mano, la juventud, ¿entiendes? Cuando uno es joven, ese joven es cool, pero si uno sabe llevarla bien, te puedes convertir en todo un imbécil. Así. ¿Entiendes? Y la realidad del caso es que lo hemos visto claramente. Hay que, lo mejor de los aguento es que tú tienes las ganas, la energía y el hambre. Así que cuando te unes con alguien de la vieja, macho, mano, cógete eso y sea una fucking esponja. Exacto. Eso es lo que yo digo que debe pasar. Y aprende todo lo que puedas y coge lo que, lo que, lo que te funcione, lo que no, pues tú sabes. Eso yo, eso es lo que estoy tratando de hacer en el canal de YouTube, ¿me entiendes? Ayudar a la nueva generación a que, pues, lo que yo hice o lo que estoy haciendo porque yo no paro de hacer música. Por lo menos ahí me salió esa de bichillar, hicimos este geló y, y, o sea, bichillar, cabrón. Me siento como que yo digo, ok, antes, cuando, contestando eso que me habías dicho de la, de la entrevista, después de hacer esos dos temas, me sentí como que yo dije, ¿cuál? Bichillar y reloj. Me sentí como que, ok. Bichillar, Bad Bunny, reloj, Raúl Alejandro y Anueloblea. La tengo todavía. ¿Entiendes? Eso fue lo que, lo que sentí. Yo dije, ok, la tengo todavía. Esos fueron los dos temas que realmente te dije, porque, antes de, de bichillar y reloj, Nefty, la mente maestra se sentía, que estaba quedado. Podía ser, podía ser que sí, podía ser que no, porque me entiendes, acuérdate que, hasta que yo no escuche a alguien, que esté en el, en el, sabes, en tendencia, o en el momento, en una de mis pistas, yo diga, ok, o sea, estoy ahí. Porque acuérdate, las pistas tú las haces, pero maybe, mucha gente le dice, no, no, esa no la quiero, esa no la quiero, esa no la quiero, y tú piensas, que en realidad, no está. Pero no es eso, es que maybe están buscando otra cosa. Por ejemplo, ahora, si yo le envío a, 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 a Bad Bunny algo, yo no sé en la que está, maybe le envío a alguien y está en trap, ¿me entiendes? So, me sentí que estábamos, y dije, coño, la tengo todavía, ¿entiendes? Sí, sí, la realidad, el caso es que, eh, cuando yo escuché Vichy Yal, y descubrí que fuiste tú el que le hiciste, eso fue, me imagino que para ti fue una pompiera, cabrón, porque esa canción la dieron contra el piso. Le dieron duro. Y Ander a mí me llamó, me dijo, Ander, porque yo no conozco a Benito, a Benito, yo no lo conozco, eso fue. Dime la historia, cabrón, no me digas que tú no lo conocías. No, nada, nada, yo no conozco, ni el mal, no lo conozco, ¿entiendes? Yo no he estado de frecuencia. nada, eso es. Tú hiciste una canción de Bad Bunny, que es un palo, un éxito, un himno de él, y tú no lo conoces. Yo envié como 13 pistas, Yandel me dice, mira, este, Bad Bunny está haciendo un disco de reggaetón, reggaetón, envíame pistas. Le envío como 13 o 14 pistas, le envié, no supe nada como par de meses, y después me llama Yandel, mira, quiero mandarte, pasa que ya había terminado, quiero mandarte para que vayas y chequear a ver si podemos meter más temas en el disco, porque el hombre está haciendo un disco de reggaetón, reggaetón, pero ya él había terminado el disco, y entonces ahí envía el papeleo, yo no escuché el tema hasta que salió, tú sabes cómo es él, yo no sabía nada. Entonces tú enviaste la pista, producida full, ¿le hicieron algo adicional? Nada, le pusieron como un cortecito de uno, como el redoble este de reggaetón viejo, y más nada, todo lo demás es mío. Anda por carajo. Y cuando lo escuchaste. No, papi, pompeado, chacho, yo dije, ¿qué? Y me sentí súper brutal, porque en verdad se oye dura. No me acuerdo si él te dio la pauta en el tema. No, no, él no pautó, él no dice, yo creo que no pauta a casi nadie, él dio la pauta a Tiny nada más. A mí me está malo, tú sabes que ese... Se joda, se espinó la leche que llega. Claro. Ahí es la verdadera pauta que pasó. Chacho, gracias, papo. Y tú no conoces... Chacho, gracias Benito, gracias Benito. Tú no conocías a Bad Bunny cuando te pidieron pistas para él. No, no, no lo conocía. Sí, sabía de su música. ¿Tú te guardaste en dónde, en qué, en dónde tú te guardaste? Sí, no, o sea, yo sabía quién era Bad Bunny, pero no lo conozco de estar al lado de él, de nada, ¿entiendes? Ok, y todavía al lado de él no se medita. No, no, todavía, todavía. Iba a ir la... porque tengo gente cerca, de él, pero no, nunca he hablado con él. es duro. Estaba viendo uno de tus videos en tu canal de YouTube y estabas contando la historia de cómo se hizo la canción Chulín, Chulín, Cúlín, Cúlín. Ah, sí, chévere. Y me estuvo bien curioso que contaste que Roberto Cúlín Bolaño, Chespirito, los demandó y que pidió su parte. Sí, sí, no es tanto que demandó, sino que él pidió su parte. ¿Su parte de qué? Recuerda que eso es del Chapulín. Sí, Chulín, el Chapulín Colorado. Sí, y le tocó su partecita. Y Elías me llamó y me dijo, ¿pero qué parte? ¿Qué parte le tocó? Bueno, le tocó, yo creo que fueron, no sé si fue de 25 o algo, por ahí, 25% por ahí. ¿Del tema? Del tema. Creo, creo, no me acuerdo bien. Chespirito, que estabas alto dinero, vete pa'l carajo. Si, no recuerdo, tendría que chequear bien y no, pero, pero sí, facho, sí. Los sospechos. Facho, cuando le dijeron eso a Elías, empezó, y él me dio, él me, Elías me dijo, mira, a ver si puedes bajar tu parte. ¿Qué? ¿Cómo? No contaban con mi clavada. Ay, ay, ay. Sí, 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 mano. Él me llamó y me dijo, mira, a ver si puedes bajarlo un poco, porque, pues, está pidiendo su parte. tranquilo. Si es pedido, papi, está pidiendo lo suyo. Tranquilo, se le da lo que, ¿verdad? Lo que le toca. Digo, ya, ya, este, su familia es la que está cobrando eso. Y lo curioso de ese tema es que ese tema, primero se grabaron las voces y luego tú creaste la pista. después creamos la pista. Después creamos la pista, me enviaron eso y, y, y ahí, este, eh, tuve que crear desde cero porque acuerdas eso rapeado. O sea, no es que tú sigues unos tonos ni nada, tuve que crear un sonido, una melodía, este, con el pianito ese que, si ves el video. Quiero hacer eso con casi todos los temas que he hecho. Este, eso se llama el, el, el ADN, de, de la, de la canción. Y estoy empezando a grabar, pasa que, pues, tuve que detenerme por este tema de juego, pero, pero ahora vamos a seguir haciendo temas, haciendo eso. ¿Cómo tú empezabas a hacer una pista antes versus, cómo empezaste a hacer una pista hoy? Hoy en día, diablo, es que, mano, antes, desde cero tienes que empezar, o sea, si te hablo de cuando hacíamos con Wisin y Yandel, era, yo hacía, Yandel me decía, mira, tengo una idea para hacer algo así, este, por ejemplo, me decía, tengo este corito, me tiraba la melodía, yo hacía dos, dos sonidos, pasaba, con esos dos soniditos, Yandel grababa en el otro estudio, después venía, me, me regresaba lo que él grabó, yo seguía la pista, y así seguíamos, como un tirijala, hasta que terminábamos la, la, la canción, a veces me daban las acapellas, y yo tenía que, desde cero, hacer la, por ejemplo, de Don Omar, la de, este, el señor de la noche, pues él me enviaba una acapella, tuve que hacerla completa, la melodía completa, exacto, todo eso, encima de la voz, encima de la voz, ahí es bueno, porque tú sabes, si se escucha bien con la voz, pues tú dices, diablo, se oye bien, ahora, lo malo es, pero ellos graban con una referencia, exacto, veces ellos se enamoran de una referencia, no te envían nada, y tú dices, ya che, yo la voy a hacer a mi manera, pero maybe ellos, se enamoraron de lo que tenían allá, mira, es que así no la quería, la quería de esta manera, y es un poquito más complicado, ok, pero, sabes, de cualquier manera, me gusta trabajar, me gusta mejor hacer las pistas primero, porque, obvio, este, tú ahí, sacas toda la creatividad a andar, y, y tú sabes, no tienes que amajarte a nada, ok, y hoy como entonces arrancas, haciendo la pista primero, haciendo pistas primero, y luego entonces, que canten. Hago una base, básicamente, hago un par de sonidos, este, con su batería, hago como intro y coro, no le hago mucha cosa, después le envío, le escriben algo, ahora tengo que enviarle a compositores, no tanto al artista, compositores escriben, si hacen un palo, ahí envío al artista, mira, te toma, mira a ver si te gusta, mira a ver si te gusta, y así, así es lo que está todo el mundo, este, al menos, los que están yendo a acampamentos, que van a acampamentos, entre muchos hacen canciones, yo no voy a acampamentos, yo me quedo en casa, es el campamento mío, ¿no te gustan los campamentos? No, no, no sé, no he ido a muchos, pero, este, no sé, como que no, quizás un día me vaya para algún campamento. Yo siento que tú eres un tipo que es un productor distinto, en el sentido de que tú trabajas a tu manera, y no te gusta, o sea, de repente están como que bien de moda los campamentos, pero no me gustan los campamentos, o sea, como que eres celoso con lo tuyo, con tu sonido. celoso, he aprendido a compartir, pero al principio me costaba, o sea, no, esa pista me gusta, esto es lo mismo, ¿entiendes? Pero ahora no, por ejemplo, el reloj la hice con Caleb, yo hice las melodías, se envió, pues él encontró que las baterías las podían poner mejor, pues la hice, oye, y no me está malo, ¿me entiendes? Si es para mejorar, entiendo que eso debe, todo el mundo debe tener esa mentalidad, o sea, si es para mejorar, no importa, ahora hay gente que se quiere meter en lo tuyo, o sea, hay gente que quiere, no, no, porque yo quiero un pedazo de eso, entonces la idea que dan, no hace ningún cambio, pues entonces, ¿para qué? Pero si es para mejorar, oye, que se meta el que se vaya a meter, ¿entiendes? Están de moda los remakes, coger cosas viejas, estoy loco por hacer par de ellos, ¿te gustan los remakes? Sí, digo, este, pero ¿tú crees que a todos los temas se le deben hacer los remakes? No, no a todos, no a todos, no a todos, y hay que tener mucho cuidado, yo hice Dembow de Yandel, este, Dembow, pero yo ahí fui fiel, fui fiel al, porque yo dije, pero fui fiel a la original, porque dije, achi, es que yo no puedo cambiar eso, porque es que eso entraba, primero que la melodía, todo, yo creo que eso fue Blast, todo estaba tan brutal, que dije, yo no puedo cambiar eso, le puedo cambiar los drums un poco, ponernos más al día, pero de verdad, no puedo, eso está muy duro, y a Yandel le gustó así, obvio, lo hizo, como que al día, el hecho de que esté Raúl, el Raúl le dio un toque, moderno. Sí, más 20, 23, exacto, bueno, no sé si es 20, 21 en aquel momento, con ser el tema, o 20, 22, pero sí, 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 pero, ¿a qué canción le quieres hacer remake? Cacho, yo quiero hacerle a Sexy Movimiento, quisiera hacerle un remake, pero quiero hacer otra cosa, o sea, no la misma, estoy, estamos haciendo algo, que no sé si viste, tú viste los, digo, tú tuviste los premios, tu música urbana, tuvimos que hacer todas esas canciones, desde ser otra vez, los, la generación de los 2000, o sea, que estaba Don Omar, todo eso, cantantes de hoy, cantando canciones de artistas de la vieja, exacto, pues todo eso se tuvo que hacer desde cero, ¿todos esas pistas? Todo eso tuvimos que hacerlo desde cero, y, y, pensé en un principio, dije, coño, está bueno para hacerlas un poco más modernas, pero después dije, no, porque primero va a haber artistas nuevos, metiéndole al, al tema, o eso ya lo va a hacer moderno, o si lo cambio, como que la voy a dañar, y las tratamos de hacer lo más cercana a la original posible, y, tú sabes que, un remake, pues, si lo, depende de quién tira encima, porque es que, tú sabes, hay veces que si la, si en vos o en, va a cambiar mucho, pues no es bueno cambiar mucho la pista, porque vas a hacer otra cosa, ¿entiendes? Es que, hermano, de verdad, es como un juego, tienes que saberlo jugar, Wisin y Ander es tan, un invento, que yo creo que vamos a hacer algo bien chévere, vamos a ver si lo hacemos. Qué duro, pero si escribimos vivientes duro, o sea, está duro. Pero, obviamente, ya estás diciendo que la haría es completamente distinta. Sí, me gustaría hacerla distinta, porque ya yo la hice de nuevo, yo la tuve que hacer de nuevo, porque yo no encontré el, el proyecto, y la tuve que hacer de nuevo para esos premios, bueno, yo la tenía hecha ya, y, y, pero la hice, le cambié un par de cosas, pero la hice cercana a la original. Cercana a la original. Si tú tienes que crear una canción igual, porque no encuentras la sesión, o sea, tú, tengo que hacerla desde cero allí. No, el problema es no hacerla desde cero, tú, tú entiendes que puedes crear la misma. Es difícil en algunos casos, porque hay cosas, por ejemplo, Te Siento, tiene algo que yo no me acuerdo ni que usé. Pero Te Siento. Te Siento tiene un arpegio al principio, que no sé si la podría hacer otra vez. Tendría que conseguir ese mismo sonido, porque si no tiene ese sonido, no vale la pena hacerla igual. ¿Me entiendes? Porque es que... Y no sabes que usaste. No me acuerdo que usé. Era un plugin ahí que se llamaba Firebird, no me acuerdo. Fíjate. Quizás ese, quizás no. Que es difícil. Es difícil. Difícil. Y entonces, si no tiene eso, que es lo que me pasó con Dembow, si no tiene eso, pues tú pierdes la esencia. Y si pierdes la esencia, ¿para qué? ¿Me entiendes? Pues para eso lo haces de otra manera. Los productores han cogido una relevancia en los últimos años, chévere, y específicamente los de la nueva generación, estamos hablando de Visa Rap, que le ha dado a los productores, mano, lo que se merecen. Porque los productores son pieza clave dentro de un tema. ¿No? Muchas veces, tanto los compositores como muchos productores, siempre hay artistas como que no les gusta sacarlos mucho a la luz, porque le quitan como protagonismo a ellos. Hay muchos artistas que no escriben, pero quieren que la gente piensen que ellos escriben. Sí. Que no deberían hacer. Y incluso hasta producen. No importa, no pasa absolutamente nada. Eso soy yo. Pero yo sé que me consta que eso pasa. Te vi en el video de juego, te vi metiéndole. Se te hace difícil meterle y actuar en un video. O sea, pero ¿sabes qué es lo que tiene que pasar? Lo que pasa es que como tú no estás cantando el teatro, tú no sabes qué hacer. ¿Entiendes? Es bien difícil. Tú dices, bueno, si me ponen aquí, pero es que los muchachos son los que están cantando, ¿qué hago yo? Sí, porque el tema ya está producido. La gente sabe que esto está... Exacto, pues. A menos que es lo que debe pasar. ¿Me entiendes? Lo que pasa es que yo no quise molestar mucho con eso, con el tema de juego. No quise molestar, porque dije, deja que la cosa fluya y que todo corra como vaya a correr. Pero si hubiese querido, ¿verdad? Que se creara una historia en base a lo que yo, ¿me entiendes? A que yo haga algo en el video. ¿Entiendes? Ya se va guiando un carro o montando... Por ejemplo, si viste el Sácala, el video de Sácala, Bernardo sale haciendo algo, ¿entiendes? Llevando un maletín. Pero tú sabes, ahí entiendo yo que sería más fácil para mí. Pero así, de estar como que de tercero ahí es bien difícil, es bien complicado. No, yo te vi. Pero fíjate, piqueteaste bien. Sí, piqueteamos un poquito. Dos segundos. Sí, piqueteamos un poquito. Pero eso está bien que esté pasando. No, y hay mucho más por hacer. O sea, yo esto es el principio. Siento que ahora es que tengo, o sea, estoy empezando. ¿Qué vas a hacer? Bueno, tengo que seguir sacando canciones porque no puedo quedarme con eso nada más. Tengo que seguir sacando canciones. Tengo canciones en mi estudio que quisiera sacar, pero por ejemplo esa de Tego que estoy loco por sacarlas, pero pues... ¿Cuál es Tego? ¿Qué pasó con esa canción? Tengo una canción, ¿te acuerdas que te había dicho que tenía algo de Tego que quería sacar en ese momento? Ok. Pero pues pasaron 20 cosas, ¿sabes? Negocios y cosas. Este, y después... ¿Pero hace cuántos años Tego grabó esa canción? Chacho, papi, eso fue... Para el disco El que sabe, sabe. Eh, a rayo. ¿Qué año fue eso? Guau, lleva ya tiempo. Se ganó Grammy con esa, con ese disco. Lleva... El que sabe, sabe, búscame ahí el número. Chacho, lleva tiempo. Papi, lleva. Pero la canción me encanta. Yo le hice 20 pistas hasta que encontré la que me gustó y Yandel le encantó, se montó en el tema, después Wisin le gustó, se montó en el tema y va a salir en el disco Wisin y Yandel ahora, pero el papeleo no se terminó. Y pues yo digo... hay un tema de Wisin y Yandel con Teo Carlerón... Que en realidad es de Tego primero. Desde el 2015 grabado que lleva 8 años grabado. 8 años. Y por el papeleo no ha salido. Por el papeleo y no sé si es que Tego quiere o no quiere, en realidad hay que respetar la decisión de Tego. Tú sabes que Tego es... Tego es Tego. Él está trabajando a su velocidad. Tego es Tego y lo que él diga es lo que se hace. Pero tú sabes, me encantaría que saliera, sea como sea. Sea como sea, si es él el que lo va a sacar, si es Wisin, si es Yandel, si soy yo, que salga como salga porque sinceramente por amor al deporte me encanta el tema y quisiera que saliera. No quisiera que se perdiera en el tema. No quisiera que se perdiera. Pero es un perreo pero asqueroso. Sí, sí, a Flow Tego de la Vallarde. Bien, bien. Yo venía escuchando de camino. ¿En serio? Sí. H está duro, me encanta. Pero nada, que salga cuando vaya a salir. Yo soy de las personas que piensan que no se deben forzar las cosas. Eso es, si todo el mundo está en la misma página, nítido. Si no, oye, no estaba para salir. ¿Entiendes? Estaba también viendo Chica Bombastic. Chica Bombastic. Me parece fascinante cómo se creó ese tema. Le hicimos, le hicimos ese. En ese disco hicimos un par de temas. Ahí hicimos No se Olvida. Yo creo que casi la mitad de ese disco. No, como cuatro, cuatro temas hicimos. Ese disco es largo, el disco es grande, el de Luis y Ander. Realmente, mano, cuando hay que hablar de productores duros, hay que hablarle de Néstida y la Mente Maestra. Nadie puede, no te pueden esquiviar. Tú tienes palos con cojones. Hay par de ellos. Tú eres esta bien cabrona y tu sonido está, o sea, son muy pocos productores. Tiny es uno de ellos, por ejemplo. Sí, Tiny. Cuando tú escuchas una pista, si nadie dice Tiny, tú sabes que esa pista es de Tiny. Pues lo mismo pasa contigo. Lo que pasa es que tú estás bien, bien amarrado al 2000. Sí. Y a ti te gusta ese marroneo bien, cabrón. Me encanta. O sea, tú quieres llevar los chamaquitos de la nueva a ese marroneo, pero también con el sonido de hoy. Entiendo que hace falta, hace falta el marroneo, claro, con el sonido de hoy en día, pero sin perder la esencia de lo que es el reggaetón, tú sabes, el clásico. Pero el reggaetón, espérate, tampoco nos podemos perder, porque, por ejemplo, mira, mira el fenómeno de la canción de Mike Tower Lada. Macho, sí. Eso yo lo comparo como el sonido 2014-2015 del reggaetón. Sí, tiene su toquecito, tiene su toque. Pero es reggaetón de la esencia, ¿entiendes? Y pegó. Hace mucho tiempo no teníamos un reggaetón metido en los 50 de Spotify. Tachi, lo metió, lo metió. Lo metió. Lo metió duro. Yo le hice un temita en el disco de él también y tiene un marroneito después al final que se llama En Alta. También, a ese chamaco tiene un talento. Ese es uno que me sorprendió bien brutal. Mike Towers. Llegó al estudio, yo le puse un solo sonido, un sonido. Él me dijo, quiero que la pista tenga un sonido que lleve toda la pista. Le puse uno, nada más. No le tenía ni baterías ni nada y él escribió el tema completo y lo grabó con ese sonido, nada más. Sin baterías ni nada. El tipo está duro y lo escribió ahí en el momento. O sea, lo escribió, dale, vamos a grabar. Dice que lo escribió con libreta, el libreta es que la pista. Durísimo. El chamaco tiene un talento durísimo. Me encantaría seguir trabajando con él, pero eso será duro. ¿Con quién otra persona quisiera estar trabajando? Manos, me encantaría un montón. El mismo Benito por estar de frente a él, con Raúl y de frente a él, porque todos esos temas fue lo que yo les envié. Yo envié esos temas, gustaron y para adelante. Cabrón, diste un paro con Reloj. Reloj. Y Reloj, sabes que yo llamaba... Hablame de Reloj. ¿Cómo creaste Reloj? Reloj, Reloj lo escribió un nene de Venezuela, pero la canción no era exactamente así. El concepto era Reloj. Yo hice la pista y eso fue una loquera, porque yo saqué unos plugins y unas cosas de... Véate, tenía un plugin que no estaba ni pagándolo, porque estaba probándolo. Y saqué eso y quedó brutal. Entonces, eso se le envió a Yandel. Yo le envié a Yandel. Mira, Yandel, si te gusta el tema, se quedó ahí. Yo creo que Yandel se lo envió a Raúl. Y de momento, Angelito es el que me dice, diablo, tú tienes un tema y viene grande. No te voy a decir nada porque te lo tienen que decir tu gente. Y yo, diablo, ¿qué será? Y de momento que sale ese tema, que es Hello. Pero lo escribió, el concepto era de un venezolano, se llama Marval, que tiene mucho talento, y pues la pista, mía. Y después las baterías se las cambió este Caleb Calloway. Y entonces, montaron entonces a Anuel y se montó Raúl Alejandro. Tú escuchaste el tema y ya terminó también. Terminó también. Yo no lo había escuchado, me lo envió Caleb, me dijo, déjame enviártelo. Y yo le llamaba, yo, Caleb, porque para ese tiempo Raúl no había tirado nada así. Yo creo que nunca había tirado algo así. Y yo, ¿estás seguro que el tema va a dar el palo? Y yo decía, entonces, Caleb me decía, Hacho, yo creo que sí, mano, en verdad, yo creo que va a dar el palo. Porque tú estás nervioso porque tú dices, oye, es algo que él no había hecho. Y de momento, Hacho, y dio el palo. Un palo, cabrón. Bueno, tú tienes que estar, bueno, tú tienes que haber visto videos cuando ese tema lo cantan en vivo. ¿Qué, qué? O sea, a mí me lo envían, y yo digo, ya, la verdad, que estamos bendecidos, ¿verdad? Qué bueno, qué bueno que te vaya bien, brother, qué bueno que te vaya bien y qué bueno que recibas el respeto de la nueva, que lo estás recibiendo y que tú ya has entendido que también hay que respetar a los chamaquitos. Sí, hermano, yo, eso es algo que, hermano, hay que entender, hay que entender a la juventud. El que no entienda la juventud, pues, tú sabes, se queda. Y eso está pasando mucho en el rap americano. Mucha gente, no, que si los que hacen trap, que si, hermano, hay que entenderlo y esto va evolucionando y hay que estar en esa. Si no, te quedaste. Te quedaste. Te quedaste. Y el negocio también cambia y tienes que entenderlo también. Y eso me costó. Pero ya estamos ahí. Estamos cogiendo. Y ahora con juego. Meta mano, esa es la que está en todo, en tu, obviamente tienes tu cuenta en Spotify. Sí, estamos empezando, o sea, hay que empezar desde cero otra vez y darle duper a mano. El tema de todo el mundo le ha encantado. Que eso es algo que, o sea, yo soy de los que me gusta que a la gente le guste lo que uno hace. No es que uno esté todo el tiempo pensando en que la gente le tiene que gustar porque, obvio, tú haces las cosas de corazón, pero no a todo el mundo le va a gustar. Imagino que eso te ha pasado mil veces. Eso pasa todo el tiempo. Pero lo que pasa es que tampoco podemos vivir la vida. Exacto, pensando en la gente que no le va a gustar porque tenemos que vivir con los que le gustan. Es la cosa. Pero, pues, de ese tema he recibido mucho, mucho de esto positivo, ¿me entiendes? A la gente le ha encantado y a mí me encanta el tema. Yo lo escucho, que no soy de las personas que escucha mi música después de que sale y ese tema lo escucho un montón de veces porque me gusta mucho. Qué bueno, qué bueno. Papi, tú sabes que esta es tu casa, sigues rompiendo en la madre siempre que te respeto un montón. Mil gracias. Hay mucha admiración y siempre vamos a estar aquí y ya estamos locos escuchar primero todos los remakes que quieres sacarle a tu misma música. Sí. Segundo, tu disco obviamente con los chamacos de la nueva que eso va a estar mezclando esos sonidos de antes con los de ahora a veces el fin cabrón ese proyecto, o sea, escucharlo debe ser... Hay que hacerle llamado ahora a todos los chamaquitos ahora. Digo, lo que estén metidos. No, 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 pero siempre me sorprenden. El mismo Aix ese me sorprendió en la parte de Don Omar. ¿Lo viste? Y claro que sí. Y ese yo no lo conocía. Eso me dijeron, mira, porque esa parte era de Omar Kors. Estamos hablando de los premios de tu música urbana cuando cantó Aix. Aix. La parte de Don Omar. El, 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 no pudo. Ese es mi pana. Chamaquito le mete duro. Hermano, entonces cuando me llegaron esas voces yo dije, wow. Y después en vivo. El chamaquito nervioso atrás me decía, ¿qué hago? Porque él quería hablar en la parte de, o sea, que la guitarra de, que la tuvimos que hacer de nuevo. La guitarra y ya, yo quiero decir algo, quiero decir algo. Y yo, tranquilo, los micrófonos estaban apagados, pero tú haz esto. Hay gente al frente, saluda a la gente si quieres gesar o algo, ¿sabes? Porque esto es una oportunidad cabrona, ¿sabes? Gesa, puedes hacer 20 cosas, tranquilo, no tienes que hablar. Y Manu le quedó durísimo. Le quedó duro. Y la gente lo, la gente lo reconoció. Está hecho duro. Yo subí el video de mi cuenta de Instagram, que tiene una miradora por aquí, por cierto. Aquí. Dile, siomara. Tengo a siomara, que es la que me poncha las cámaras. Ey, ¿está bueno o no está bueno? ¡Para casa! ¡Qué jefuta es! Verá. Es ti, es ti, gracias por estar con nosotros. Caballo, aplauso para parecerla que hay. Realmente va a entrar. Mi respeto siempre, para parecerla que hay. Señores, tienen que buscarlo en todas las redes sociales, Spotify, Apple Music, busquen todos los en el Tienamente Maestría, tú sabes, aquí en Molusco TV. Check. Like, 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 vs. Like, John Green, quad Eyeリq, uguaya, fury, etc., weed, everything, ござ, appreciated, поехion, afft, saves, 沒錯, university, ively, ok,